Oiga bien, ¿de qué manera? Con nuestro testimonio, con nuestro testimonio, con nuestro testimonio. Oiga bien. Gloria a Cristo, oiga bien, debemos nosotros, hermanos, testificar. Recuerde que, hermanos, estamos en algo, porque el primer pasaje que hemos leído dice que vosotros soy la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte que no se puede esconder. Y se enciende una luz y se pone elevado de la luz y no se ve el candelero. Y te alumbra a todos los que están en casa. Gloria a Cristo, oiga bien, Jesús está diciendo, hermanos, que, oiga, como luz, nosotros, hermanos, no podemos estar, Gloria a Cristo, escondiéndonos o avergonzándonos de ser cristianos. Jesús, hermanos, está diciendo, y se siente en la luz y se pone elevado de la luz. Oiga, o sea, te vamos de la almohada y se esconde, y ahí se deja, no. Si somos cristianos, hermanos, debemos de testificar a este mundo, debemos de ser alumbrados. Deberíamos, hermanos, Gloria, sea Dios, que da el testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, de lo que Cristo, hermanos, ha hecho en nosotros, de que un día estábamos perdidos, que estábamos, hermanos, cegados, porque el diablo nos tenía cegados, oiga bien, y había puesto una venta en nuestros ojos para que la luz del Evangelio no lo resplandeciera, dice Corintios. Oiga bien, más Cristo, hoy nos ha dado vida y nos quitó esa venta, a la que nosotros, hermanos, nos demos cuenta del poder que Dios tiene para cambiar las cosas, para hacerla diferente. Entonces, por eso dice Cristo acá, en el 15, dice, enciende una luz y se fue debajo de la almohada. Oiga bien, porque usted sabe que debajo de la almohada no va a ilumbrar un poco. Si yo lo pongo debajo de la cama, hermanos, me va a ilumbrar debajo de la cama, porque la casa está a la oscura. Entonces, hermanos, si ya Cristo me hizo libre, si ya Cristo me trajo la luz, y ahora, hermanos, soy una ciudad sentada sobre un monte, que no se puede esconder, entonces, hoy yo, hoy yo debo de hablar, debo de testificar, debo de alumbrar, y a quienes le voy a ilumbrar, a mis amigos, a mis hermanos, a mi familia, que todavía, oiga bien, no están a la luz de Cristo. A quienes yo le tengo de ilumbrar, aquellos que todavía viven bajo el engaño del diablo, aquellos que todavía viven bajo la mentira de Satanás. A quienes yo le voy a ilumbrar, aquellos que todavía viven separados de la misericordia de Dios, aquellos que todavía viven en paz. La misericordia de Dios Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video